La Sociedad Municipal de Aguas incrementará casi un 12% su presupuesto para el próximo ejercicio. Parte de ese aumento se irá en personal. La empresa pública ha aprobado una oferta de empleo de 25 trabajadores para paliar el déficit de plantilla. En 2010 el número de trabajadores era de 142, en 2013 de 108 y ahora mismo es de 77. ¿Cómo están? Buenas tardes. La próxima semana iba a comenzar el juicio contra el asesino de Mónica Asenova, pero ayer la defensa del autor confeso, pareja de la mujer, llegó a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y la acusación. Verónica González. El asesino de Mónica Asenova reconoce el crimen de su pareja y logra una rebaja de la pena a 25 años antes de que se celebre el juicio con un jurado popular que estaba previsto para la próxima semana. La Universidad de Burgos ha publicado dos libros para conmemorar el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Las obras reúnen trabajos de investigación realizados por más de un centenar de miembros de la comunidad universitaria. El 14 de noviembre llega a esta casa La Ocho Burgos un nuevo espacio musical que trata de promocionar a las bandas emergentes y dar visibilidad a diferentes localidades de la provincia. Seis programas en la Roadmobile Live La Ocho on Tour, ¿Quién nos va a salvar? La presentación oficial tuvo lugar anoche en la Sala Andén 56 y no faltó la música en directo. Nos parece importante reivindicar todavía el sentimiento de hogar que se respira en estos pueblos. Te dan todo lo que tienen, te dan corriente, te sacan agua, nos han sacado embutido, nos han sacado vino, o sea, no hemos podido estar mejor acompañados en todos los programas, la verdad. Pero se lo pasaron bien, ahí estuvieron, sí, sí. En Deportes, mañana se disputará el primer duelo entre los dos grandes candidatos al ascenso a la ACB. Hereda San Pablo se desplaza hasta la cancha de Moravanca, Andorra, en busca de una victoria que suponga un golpe de autoridad y permita llegar a la semana de descanso con buenas sensaciones. Sentimos que el día a día del trabajo nos hace mejor algunos detalles, eso hay que llevarlo a lo que es la competición. El equipo tiene claro por dónde está el camino, el equipo cree en el trabajo que estamos haciendo. Llega un fin de semana de tiempo tranquilo y con subida progresiva de las temperaturas. Mañana sábado hará frío, como hoy al amanecer, y habrá nieblas que luego darán paso a cielos despejados y a sol en general. El domingo llegará viento sur y aumentará la nubosidad. Comenzamos. La Sociedad Municipal de Aguas ha aprobado un presupuesto de más de 24 millones de euros para 2023. Esto supone un incremento de casi un 12% respecto al año pasado. El aumento de gasto en personal, gasto corriente y sobre todo inversiones en infraestructuras dispararán el presupuesto de la Sociedad de Aguas para 2023, un 11,8%, hasta superar los 24 millones de euros. La empresa pública busca ponerse al día después de varios años perdiendo personal y proyectos de mejora. Hemos visto que esa inversión se ha ido ralentizando. En los últimos años cada vez hemos hecho menos inversión y desde la nueva gerencia, la nueva directora técnica, se ha considerado que tenemos que dar un empujón a las inversiones en la Sociedad de Aguas y por lo tanto que teníamos que dedicar mayor cantidad presupuestaria. La partida en personal sube un 16% como consecuencia de la contratación de 25 personas que vendrán a paliar el déficit actual de 33 trabajadores. Semejante oferta de empleo se debe a que en solo 12 años se han pasado de tener 142 empleados a solo 77. Esto nos dice que ha habido una reducción de plantilla del 45%, a lo que hay que añadir también que esta plantilla tiene una media de edad de 55 años. Con lo cual, si no ponemos soluciones rápido, el problema que se nos va a crear va a ser de unas dimensiones grandísimas. Además, el Consejo de Administración aprobó un nuevo organigrama elaborado por el nuevo gerente en el que determinan los puestos de trabajo y las áreas necesarias para el futuro de la sociedad, tasando la plantilla en 110 empleados. Con este nuevo documento se actualiza una estructura que no venía concretada en ningún documento, según el presidente. Esta sociedad seguía funcionando con una estructura antigua, arrastrada de los años 90, que no estaba escrita en ningún sitio y que, por supuesto, estaba totalmente desfasada al momento actual que está viviendo esta empresa. Con el nuevo documento, la sociedad tiene por delante un año muy intenso en el que recuperar el terreno perdido. Burgos es la segunda provincia con menor inversión por habitante en los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Es la denuncia de los procuradores socialistas que lamentan la falta de compromiso con los centros de salud de la provincia. También reprochan a la Junta una nueva improvisación con la renovación del convenio del Hospital de San Juan de Dios que no aparece en las cuentas del próximo año. Las inversiones más relevantes son para dos proyectos que llevan más de una década en los presupuestos regionales, pero sin ejecutarse el Parque Tecnológico de Burgos y el nuevo Hospital Comarcal de Aranda de Duero. Es verdad que hay un pequeño cambio y es que el año que viene hay elecciones municipales. Entonces han buscado dos inversiones claves, o que ellos consideran claves, en la provincia. El Parque Tecnológico y el Hospital de Aranda de Duero. Los cuidados paliativos en nuestra provincia, de nuevo, al borde de la extinción. Terminaremos a este paso sin el San Juan de Dios y sin el Divino Valles. Y el Gobierno ha convocado hoy las nuevas ayudas de 450 millones de euros para el despliegue del 5G. Burgos con 20 millones de euros y Guadalajara, León y Teruel con algo más de 18 millones de euros. Son las provincias a las que se destinará una mayor aportación. El Ejecutivo espera que las ayudas cubran al menos 3.500 emplazamientos y mejoren también la cobertura en carreteras, vías de ferrocarril y zonas fronterizas con Portugal y Francia. Los proyectos presentados podrán ejecutarse hasta finales de 2025 y podrán optar a una ayuda de hasta el 90%. Después de tres años del crimen machista en salas de los infantes, el asesino de Mónica Senova se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial reconociendo el crimen de su mujer y pactando una rebaja de la pena. Verónica González, cuéntanos. El autor confeso del asesinato estaba citado aquí para el próximo lunes, pero su defensa ha llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y con el resto de las acusaciones populares. El asesino de Mónica Senova se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial reconociendo el crimen de su pareja. Ambas partes han pactado una rebaja de la pena de 34 años a 25 años y 9 meses de prisión. Además, la condena le impide también tener la custodia de sus hijas y le va a suponer indemnizaciones de casi medio millón de euros. Cambiamos de asunto. La Oficina de Voluntariado alerta del déficit de voluntarios en prácticamente todas las entidades. Tras la salida de la pandemia han notado un retroceso en el interés de los ciudadanos que ahora responden en oleadas a las crisis que surgen como la guerra de Ucrania. Además, la edad media del voluntario ha crecido, pasando de la treintena a la cuarentena. Son mayoritariamente mujeres y cuyo compromiso no es prolongado en el tiempo. Desde las asociaciones trabajan en empoderar a los voluntarios para hacerles más partícipes de estos proyectos. Esa inquietud que hubo en un primer momento se ha diluido y entendemos que es un momento importante porque nos espera unos tiempos complicados por lo que estamos viendo y viviendo y entendemos que mucha gente se va a quedar un poco al margen de posibilidades. La Sala Andén 56 acogió anoche la gala de presentación del Live La Ocho On Tour. Una road movie que podrán ver a partir del 14 de noviembre aquí en esta casa, en La Ocho Burgo. Seis bandas musicales de gira por sendas localidades de la provincia para dar a conocer su arte y revitalizar el mundo rural. Con estilos tan diferentes como folk, ska, urbano, punk o rock, seis bandas burgalesas dan a conocer su música en pueblos con los que guardan alguna relación. Dar visibilidad tanto a las bandas locales como a los pueblos y esto de la España vaciada que está ahora tan en boca de todos. Conocer el mundo rural desde un punto de vista positivo, llevando la cultura a los pueblos y además desde un punto de vista joven, para quitarnos eso de la España vaciada en la que no hay nada y en los pueblos es todo aburrido, pues vamos a demostrar que no es cierto. Nos parece una apuesta muy grande para civilizar la vida que todavía tienen los pueblos y que nosotros como jóvenes le podemos también dar, tanto desde la realización del programa como desde nosotros como participantes. Los lunes del 14 de noviembre al 19 de diciembre podremos ver el resultado de la primera edición del Live La Ocho On Tour, una gran oportunidad de promoción para las bandas participantes. Que salga en televisión, nuestra música, enseñarla un poco y al final tocar en directo también, que es lo que nos gusta. Salir en un programa de la televisión cuya finalidad es mostrar un poco la cultura que hay en este caso musical, en la ciudad en la que estamos trabajando, te da ilusión poder volver a hacer cosas y te da ganas de querer hacer más y más y más. Pero la experiencia también ha sido muy positiva en ese acercamiento cultural e intergeneracional entre los grupos musicales y los habitantes de las localidades en las que se han desarrollado los conciertos. La gente del pueblo se acercaba, nos subieron al campanario, nos enseñaron todo el pueblo desde arriba. Nos recibieron con los brazos abiertos. Gente súper agradecida y que te dan todo lo que tienen. La verdad que da gusto volver a los pueblos. Han sido varios meses de producción, grabación y montaje en esta nueva experiencia para disfrutar de la música en directo y de la riqueza de nuestras zonas rurales. No se lo pierdan a partir del próximo 14 de noviembre y la Universidad de Burgos ha publicado dos libros para conmemorar el octavo centenario de la Catedral de Burgos. Más de 140 profesionales de la comunidad universitaria han contribuido en estas publicaciones que reúnen los trabajos de investigación que se han hecho en torno a la SEO burgalesa. Además, la segunda obra, que lleva por título La ciencia en el arte, es un libro pionero que busca dar respuesta a la educación con ejemplos de modelos de aprendizaje. Aquí tienen unos modelos muy claros de qué es una situación de aprendizaje, que se dirige a resolver problemas, realmente, a resolver problemas. Y aquí tenemos en esta obra y para todas las etapas educativas, modelos de situaciones de aprendizaje, siendo la protagonista la Catedral, como no podía ser de otra manera en su octavo centenario. El Salón del Libro Infantil y Juvenil celebrará su decimoquinta edición en el Fórum Evolución del 10 de noviembre al 8 de enero. Bajo el título Un viaje al espacio, la amplia programación formada por talleres, proyecciones, visitas teatralizadas, además del propio espacio expositivo, girarán en torno a él. Además, este año el presupuesto ha seguido aumentando hasta alcanzar los 92.000 euros. Es un 15% más que en 2021 y espera que cerca de 20.000 asistentes disfruten de la acuidad de escenografía que se está instalando. Como novedad también para esta edición tenemos proyecciones sobre el universo en un espectacular planetario que se está levantando ahí en el Fórum. También en la cuarta planta y la programación incluye 107 pases para toda la familia a un precio de un euro. Y este viernes llega a los cines una película de terror inspirada en el último exorcismo documentado en España que le practicaron a un adolescente de Burgos hace ocho años. Jacobo Martínez debuta con este thriller protagonizado por José Sacristán, Cristina Castaño y María Romanillos. Laura, ¿quieres contarme lo que ha pasado? Un exorcismo real, practicado a una chica de 17 años en Burgos en 2014, es el punto de partida de este thriller. Me estoy burliendo loca. Se siguen haciendo exorcismos en España. Hay 15 exorcistas oficiales de la Iglesia Católica que cuando el Vaticano les da lo que hay pueden hacer un exorcismo en España. Para su ópera prima, Jacobo Martínez ha trabajado con los informes de los juzgados de instrucción. Esos informes lo que contienen son las declaraciones de los asistentes al exorcismo. En el caso de Burgos, los padres, el sacerdote, un seminarista, una profesora de religión. José Sacristán interpreta al sacerdote que lucha contra el demonio. Creo que vuestra hija está poseída por el demonio. La necedad es homicida, decía Calígula, y es cierto. Sí, la necedad, el tonto mata. Y María Romanillos se ha preparado hasta psicológicamente para el personaje. Teníamos bastante ensayado lo que eran los exorcismos y todos los movimientos y luego yo tenía una doble. Ella hizo como lo más duro porque ella era contorsionista y yo no. La terrorífica trama contrapone ciencia y religión para que cada espectador saque sus propias conclusiones. Y eso incluye la práctica del exorcismo. ¿Y cuántos exorcismos van a ser necesarios? No debimos pasar de los trece. Tu hija no tiene ningún demonio dentro. Desde ahora. ¿Habías visto lo que yo he visto? Y para siempre. El Señor es tu... Multicard Center patrocina este espacio. Hereda San Pablo afronta una verdadera prueba de fuego. Tras la derrota ante Alicante, los de Paco Olvos afrontan la visita al otro recién descendido. Un Moravanca-Andorra que tendrá bajas importantes, pero será igual de peligroso. Moravanca-Andorra y Hereda San Pablo se miden este fin de semana. Es un duelo entre dos claros candidatos al ascenso que llega demasiado pronto, pero que puede servir de buen test para conocer el estado actual del equipo azulón. Los dos equipos que el año pasado perdimos la categoría, pues siempre intentas en el año siguiente volver a luchar para recuperarla. Obviamente el partido es muy temprano la temporada, quedan 29 partidos, quedan ocho meses de competición, pero bueno, es un buen test para ver cómo estamos. Andorra había firmado hasta la jornada pasada un inicio perfecto. La derrota ante Valencia cortó ese arranque de una plantilla con mucha calidad en sus filas. Es un equipo sobre todo que juega a muy buen ritmo ofensivo, un equipo que tiene un gran peligro desde el tiro de tres puntos, de hecho creo que son el mejor porcentaje de la liga porque tienen muchos jugadores con esa capacidad. Entonces lo primero que tenemos que intentar es parar su ritmo, un equipo que sobre todo en casa juega bastante vertical. El partido no solo debe servir para intentar resarcirse de lo ocurrido ante Alicante, también debe valer para que la mejoría diaria se note en la competición. Sentimos que el día a día del trabajo nos hace mejor algunos detalles, eso hay que llevarlo a lo que es la competición, el equipo tiene claro por dónde está el camino, el equipo cree en el trabajo que estamos haciendo. El encuentro comenzará el sábado a las seis y media y se podrá seguir en directo en la 8, Burgos. En la Le Plata, el Tizona Universidad de Burgos quiere seguir con su espectacular arranque de temporada. Los burgaleses se desplazan hasta la pista de un rival peculiar, con mucho potencial, pero situado en la zona baja de la clasificación. El filial del Basconia lleva solo una victoria, pero tiene jugadores de mucha experiencia en la categoría, mezclados con jóvenes perlas aún por madura. El encuentro, mañana a partir de las seis de la tarde. Y el Burgos defiende mañana por primera vez su condición de líder inesperado de la Liga Smart Bank. Los de Julián Calero recibirán en el plantío la visita de un rival herido y muy necesitado. El Tenerife se quedó a 90 minutos del ascenso la pasada campaña, pero el inicio de esta le ha colocado muy lejos de esas cotas. Los insulares son decimos séptimos con un solo punto de ventaja sobre el descenso. El equipo blanquinegro quiere defender la primera plaza con toda la dignidad posible, mañana a partir de las cuatro y cuarto de la tarde en el plantío. Sabemos que no es nuestro sitio natural, pero que tampoco vamos a pecar de ser mediocres para no defenderlo con toda la dignidad del mundo. Vamos a intentar defender este primer puesto. Vamos a intentar ser dignos de esta situación. Después de conseguir la victoria ante Tenerife, el mirandés afronta un duelo importante ante un rival directo en la zona baja de la clasificación. Los rojillos visitan a Univiza en caída libre. Los celestes acumulan cinco derrotas consecutivas, las dos últimas con Anquela ya en el banquillo. El encuentro comenzará en tierras y vicencas el domingo a las dos de la tarde. Para nosotros es un partido vital. Después de la victoria del otro día y con las sensaciones del otro día, evidentemente las victorias traen más alegría, pero somos conscientes de que seguimos en descenso, de que es un rival directo, de que a pesar de tener una dinámica mala en estos momentos, tiene muy buenos futbolistas y necesitamos ganar. Sabemos que para ganar vamos a tener que hacer un buen partido, pero también sabemos que una victoria lo que cambiaría el panorama para nosotros. Aún sin ser definitivo, estamos en un momento que necesitamos ganar y bueno, estamos muy mentalizados, muy concienciados, respetamos mucho a pesar de esa dinámica que tienen al rival, porque conocemos muy bien a sus futbolistas y sabemos que son jugadores de mucho nivel. Después de tres semanas de parón por la disputa de los partidos de los Iberians, regresa la competición para el Recoletas Burgos. Los burgaleses con las bajas de Alex Suárez y Nicolás Rocaríes, al estar convocados por la selección española, viajan hasta tierras levantinas. Allí visitarán a Lesa Bellés, un equipo siempre incómodo como local, aunque curiosamente su único encuentro en su feudo se saldó con derrota. Tiene una mejor organización sobre todo el jugo al pie y creo que tiene jugadores muy rápidos que aprovechan las oportunidades de balones recuperados. Eso nos complica un poco, pero bueno, nosotros también entrenamos mucho ese tipo de situaciones, entonces creo que va a ser un buen desafío. Y hace tan solo unos minutos se ha clausurado en Miranda de Ebro el curso de formación en emergencia para bomberos. Les recordamos que han participado alrededor de una veintena de bomberos de cuatro parques de la comunidad. Allí han afrontado situaciones de emergencia en caso de riadas o inundaciones. Esta mañana ha tenido lugar el último ejercicio donde se ha producido el rescate acuático de un vehículo desde el río Ebro en Miranda de Ebro. Esta es la última noticia. Porque en una gran emergencia se moviliza todo lo que hay y hay que estar coordinado previamente. Y eso se consigue con estos cursos que además en este caso son monitores de la Escuela Nacional de Protección Civil y la exigencia del curso ha sido extraordinaria. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo para este fin de semana. Sean felices. Adiós. Clínica Dental por domingo Les ofrece este espacio Hoy amanecer frío, mínimas tan solo que han estado entre cero y un grado y también neblinas y escarcha y de ello dan testimonio estas fotos tomadas en la localidad serrana de Salas de los Infantes. Y de eso da testimonio la imagen del satélite donde vemos esas nieblas en el centro de la península ibérica con nubosidad en el noroeste y en el sur. Ya para mañana sábado vemos como la situación anticiclónica se extiende por toda la península ibérica y por lo tanto mañana tendremos tiempo estable con nieblas y temperaturas bajas al amanecer propias de noviembre pero luego será una vez que levanten las nieblas un día muy soleado en toda la provincia. Para el domingo vemos un frente llegando por el noroeste pero será un frente débil que apenas afectará a nuestra provincia eso sí, aumentará la nubosidad, entrará viento del sur y habrá algunas lluvias en Galicia. Ya concretando para nuestro territorio, para nuestra provincia para este sábado 5 de noviembre en el norte cielos poco nubosos con neblinas matinales nubes altas por la tarde sin importancia y subida de temperaturas más y más como vemos que rondarán los 16-17 grados y mínimas entre 4 y 5. Por el este cielos despejados por la mañana algunas nubes altas por la tarde entrada de viento suroeste flojo y temperaturas que suben agradable al mediodía aunque frío al amanecer frío con escarchas y muchas nieblas también por el centro, por las cuencas del pisuerga de la cuenca baja del Arlanzón también abundarán las nieblas a primeras horas pero luego se quedará un día soleado espléndido con temperaturas agradables máximas de 15 grados a mediodía Por el sur también tendremos algunas neblinas matinales cielos despejados en general toda la mañana con temperaturas agradables para esta época al mediodía más o menos máximas de 15-16 grados pero mínimas de 0 grados En la sierra frío al amanecer escarchas, heladas débiles mínimas de 0-1 bajo 0 y luego máximas de 13-14 grados con cielos despejados y alguna nube alta por la tarde Mañana en Burgos tiempo estable con nieblas eso sí a primeras horas de la mañana y ambiente frío y luego sol con temperaturas diurnas en el ligero ascenso al entrar viento más templado del suroeste En días siguientes continuarán las temperaturas suaves aunque el domingo aumentará la nubosidad y la semana comenzará con ambiente suave y con algunas lluvias el martes